Un peligroso accidente tuvo lugar en la intersección de las avenidas Independencia y Colón, cuando un automóvil que circulaba por la avenida Independencia quiso doblar a la izquierda en la avenida Colón, embistiendo así a un joven que circulaba en motocicleta. Yo venía caminando y advierto, bueno, este movimiento a la policía, a la ambulancia, pregunto y lo que me dicen es que el conductor de la camioneta blanca circulaba en sentido Independencia hacia el lado del Estadio Mondalista y dobla a la izquierda, cosa que no se deba hacer, y embiste al conductor de la moto que tenía luz verde de paso y bueno, lo que hace el turista se baja, acusa que es turista y por eso dice que no sabía que no se podía doblar a la izquierda, eso es una cosa de locos porque uno sabe que en avenida no se puede doblar a la izquierda. Se encontraba mal, lamentablemente, el chico, no sé, esperemos que Dios quiera que se salve, pero estaba bastante complicado. Cuando salgo acá de Lula Autogar me encuentro ya con el chico tirado frente, bueno, la camioneta había estacionado, el chico totalmente inconsciente, tenía ya una herida en la cabeza, estaba sangrando, ya el conductor estaba dentro del patrullero, todo el tránsito, bueno, así como lo ves, no vino nadie a cortar el tránsito, nadie de vía, nadie. ¿El joven tenía el casco puesto, el que iba en la motocicleta? No, 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 estaba totalmente desprotegido. ¿Y quién conducía el automóvil? ¿Era una señora, un hombre? Un hombre aproximadamente 50 años, más no tiene. ¿Bajó a ver cómo estaba el joven? ¿Tú alguna reacción de socorro? Te vuelvo a reiterar, yo ni bien salgo del local, lo encuentro ya al hombre encerrado en el patrullero, y bueno, la mujer, la acompañante, ya en un estado de crisis, está ahí encerrada en la ambulancia, sí, un episodio feo. ¿Las ambulancias llegaron con rapidez al lugar? Sí, sí, yo ni bien salí, ya había una ambulancia que se lo llevó al muchacho y después llegó esta otra.